Yailin Lamaspiral envía una citación a Alofoque, esta vez por difamación. Realmente dice que es un hecho grave, ya que Alofoque publicó la dirección donde vive el artista y donde vive la hija, Cataleya. Ella inmediatamente procedió legalmente. Eso hace mucho que anda en las redes, donde Alofoque publicó la dirección de Yailin. Y ahora es que le ha llegado una carta de intimación a Alofoque donde deberá asistir y además por difamarla en la plataforma, por decir cosas de Yailin hasta privada. Eso es lo que cita este documento que estamos viendo aquí. Alofoque dice que sí, que va a participar porque debe ir a la citación. Te invito a que te suscribas al canal, que le de like al video. Bendiciones. Gracias por ver el video.